Personas, caminos, años, experiencias, compañías, historia. Grupo. El grupo es Causan Andrés, desde el 7 de abril de 1991, hace 25 años, en Villaba, ha significado mucho para quienes se han incorporado a lo largo de este tiempo a este proyecto. Los diferentes puntos de partida han ido confluyendo en un mismo espacio de trabajo y dedicación, con ilusiones y objetivos compartidos y ofrecidos a los chicos y chicas de nuestro pueblo. La puerta abierta de la parroquia de Villaba, el camino trazado desde el estilo scout, el propósito de trabajar por un pueblo y un mundo mejor. Tres pilares que han sustentado y siguen sustentando nuestro día a día. Esto hemos heredado y esto queremos invitaros a celebrar el próximo año 2016. Nuestro 25 aniversario. No os perdáis esta oportunidad, estáis todos invitados. Esinduzuegaldu, deno comita tuta saudete. Nuestro 25 aniversario. Nuestro 26 a. Nuestro 26 aniversario. En 25án de avenida. Tengo de adentro y siguen sustentando nuestra vida. Emenda Adriana. En 25án de spend mentions, gerema集 Presencia entre estás la vida, Tengo de adentro y siguen sustentando fuerza en la vida, Gracias por ver el video.